Terminó 2018, se va un año para olvidar, uno que nos quitó todo lo que nos dio 2017, sin embargo, aprendimos muchas cosas. Que todo lo que sube puede bajar, que hay que invertir solo lo que podamos perder, que operamos en un mercado controlado por unos pocos, que ganar dinero en una ICO es más difícil que con la lotería, que la locura de los forks de Bitcoin no tiene límites, que los exchanges descentralizados no son tan descentralizados, que nadie puede predecir el precio de una criptomoneda, que cada vez que el creador de un proyecto vende sus monedas, debemos hacer lo mismo, y que por mucho que creamos que el precio ha tocado fondo, siempre habrá uno más abajo. Pero también hemos descubierto cosas buenas, los gobiernos comienzan a interesarse seriamente por las criptomonedas, que aunque el precio no deje de caer, el número de usuarios con criptomonedas no deja de aumentar, que Bitcoin y Ether no son securities, que McAfee no fingía, estaba loco de verdad, que las grandes multinacionales también quieren subirse al tren de las criptos, que las criptomonedas sirven realmente para escapar de gobiernos opresores y autoritarios, que Bitcoin solo hay uno, que existen soluciones reales para mejorar la eficiencia de Bitcoin y que este año se han construido más proyectos blockchain que nunca. Aunque después de todos estos meses las expectativas no son muy optimistas, sigue habiendo esperanza, seguimos creyendo y cada día somos más. Nadie sabe cuánto tiempo de vida le quedan a las criptomonedas, nadie sabe qué precio alcanzará Bitcoin, pero tengo muy claro que los que hemos superado este año estamos preparados para 2019. ¿Y tú, lo estás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!